¡Pietro Pastorín! ¡Dale! ¡Oh! Y como se dice, en un partido tan parejo como esto, Fernando, un error puede marcar la diferencia y se rompe el empate ¡Ahí están buscando el controteque! ¡Entra bien, pero no se quedan en la pelota! ¡Bumper Sliter! ¡JUIS! 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 ¡Ah! ¡JUIS! ¡JUIS! ¡Ya Pieten, por favor, por favor! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Brillante Tampadón! ¡No! 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 ¡No hay ninguna excusa para tapar lo malo! ¡No!